El pequeño Ramoncito era un niño juguetón Y al cumplir los cinco años le contaron un balón En el campo de su barrio era todo un campeón Sus amigos le gritaban dale duro y mete gol Dale Ramón, dale Ramón Chuta más fuerte para ver si metes gol Dale Ramón, dale Ramón Chuta más fuerte que eres todo un campeón Ha crecido Ramoncito y ahora le dicen Ramón Joga mucho este muchacho, qué alegría, qué emoción Con jugadas favoritas con su gran admiración He echado en un equipo de primera división Dale Ramón, dale Ramón Chuta más fuerte para ver si metes gol Dale Ramón, dale Ramón Chuta más fuerte que eres todo un campeón El equipo favorito en el que juega Ramón Está ganando los partidos puede ser el campeón Ramón está contento porque toda la afición Ha pedido que lo incluyan dentro de la selección Dale Ramón, dale Ramón Chuta más fuerte para ver si metes gol Dale Ramón, dale Ramón Chuta más fuerte que eres todo un campeón Dale Ramón, dale Ramón Chuta más fuerte para ver si metes gol Dale Ramón, dale Ramón Chuta más fuerte que eres todo un campeón Dale Ramón, dale Ramón, chutamos fuerte para ver si metes gol Dale Ramón, dale Ramón, chutamos fuerte que eres todo un campeón Dale Ramón, dale Ramón, chutamos fuerte para ver si metes gol Dale Ramón, dale Ramón, chutamos fuerte que eres todo un campeón